Música Lo que pasa es, a medida que aumenta el número de internos, tiene necesariamente que aumentar la cantidad de raciones que se absorben diariamente. Pero, ¿qué pasa? El modelo, ni tampoco el modelo tradicional, ni el nuevo modelo de gestión, tienen un almacén lleno de comida. Los alimentos se compran mediante un trato comercial que se hace. Antes, cuando estaba el magistrado Francisco Domínguez Brito, se hacía directamente con el mercado local. Ahora, no sé si se seguirá haciendo con los comedores económicos, que antes de eso eran los proveedores. Ellos llevan una equicantidad. Si hay 100 presos y te aumentan 50, pues es lógico que esa comida que tiene, no le alcance para darle un platado de comida, y entonces tenga que reducir las raciones. Pero no es que no se le está dando comida. Yo te aseguro a ti que si no se le tuviera dando, literalmente, como dice esa palabra, el motín que hubiera plantado hace varios días.